Muy buenas tardes a todos, ciertamente sí, estamos ya en los días ya próximos a celebrar nuestras fiestas patronales, que como parroquia, comunidad parroquial, hemos iniciado ya el primero de junio, con lo que son las visitas a las casas, con la imagen de San Juan Bautista a las diferentes casas, hasta el día 13 de junio. Desde el día 14 de junio hemos iniciado lo que es la novena, aquí propio en el templo, y hoy continuamos justamente la novena. Durante esta novena tenemos la participación de las diferentes fraternidades cada noche, pero también las diferentes capillas que tenemos en nuestra parroquia, que son los que preparan y coordinan un poco la celebración litúrgica en estas noches de la novena. Hoy de manera particular, también dentro del programa tenemos así llamado lo que es la tarde de comunidades, aquí cerca en la cancha, celebraremos esta tarde de comunidades, es decir, la presencia de todos los grupos de nuestras capillas, colegios y los grupos de catequesis, que presentarán sus diferentes números, sea danza, sea canto, para poder compartir como comunidad toda la parroquia, por motivos de la fiesta patronal de San Juan Bautista. Mañana continuaremos lo que es la novena, el día miércoles tendremos después de la misa, lo que llamamos el desfile de teas, que participan también todos los grupos de nuestra parroquia, junto con sus capillas, y también nos acompañan algunas bandas de algunas unidades educativas de nuestra zona. El día viernes tendremos también después de la misa, lo que llamamos la noche de mariachis, aquí en el atrio del templo, donde compartiremos un poco de música en honor a San Juan Bautista, y así llegamos al número, perdón, al día 23, sábado 23, que tendremos la entrada, que iniciaremos con la procesión junto a los pasantes de este año 2018, con la imagen de San Juan Bautista. Y posteriormente, el día domingo, como hoy día, el domingo 24, tenemos la misa central de fiesta, que celebraremos a horas 11 de la mañana, aquí en el templo parroquial, junto con todos los pasantes y fraternidades que participan de esta fiesta en este año 2018. Posteriormente, tendremos la procesión con la imagen de San Juan Bautista por algunas avenidas o calles de nuestra zona. Pues la fiesta de San Juan Bautista es una fiesta universal, una fiesta para toda la iglesia, en particular, bueno, nosotros lo celebramos porque es nuestro patrono, y por tanto, invitamos a todos los feligreses de esta parroquia, o de otras parroquias o comunidades, para poder compartir la alegría de nuestra fiesta patronal. Invitamos estos días de la novena, las vísperas, la fiesta, ¿no?, para poder compartir nuestra fe, pero también un poco lo que es la devoción popular en algunas regiones que existen de nuestro país.